buenos días estamos aquí todos como reporteros profesionales grabando el paso por el puente colgante más largo del mundo estrenado hace nada ni un mes menos es una pasada casi no se ve el final y estamos por la mitad mirad la altitud estamos a los dos mil 60 metros o cosas así el año pasado veníamos por ahí arriba si os fijáis justo en la nube ahí justo detrás de la nube a esa altura está el europa hat ahí dormimos y no pudimos pasar esta torre entera de glaciar porque había un puente mucho más pequeño que este más bajito y las piedras del desagüe del glaciar pues lo destrozaban cada año lo que han hecho los suizos ha sido gastarse la pasta gansa que nosotros dejamos aquí como guiris y hacer el puente colgante más largo del mundo mirar qué pasada delante que se bambolea estamos en el medio yo no tengo vértigo pero bueno la gente que tenga vértigo pues es interesante pasar por aquí ahí enfrente tapado por las nubes está el waste hole es un un glaciar súper bonito pero hoy no se puede ver porque lo tapan las nubes a ver si después cuando subamos al europa hat que tomaremos una cañita que ahora se ve a ver si lo lográis ver está ahí ahí está pues si se despeja pues lo veremos y este es el otro lado del puente aquí bueno la teoría dice que este puente a dos mil metros solamente se puede pasar de uno en uno pero obviamente es imposible porque está el estreno pasa muchísima gente y pasamos pues a lo loco a lo loco y vamos a seguir avanzando por el puente es una pasada es emocionante pasar por un puente que el año pasado no me permitió terminar el europa web como yo quería y este año pues que queréis la vida me lo regala eso es lo que hay me lo regala más grande más largo más bonito impresionante ahí están mis dos compis esos dos de ahí adelante que sobre todo miguel mira que me saluda diola superando su vértigo incipiente está aquí gozando es el puente bueno chicos voy a cortar que se hace muy largo chao